Buenas, recuerdo bienvenidos a una nueva video de reacción para el canal, muchas 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 gracias de verdad a los que estén pasando por este video, les agradezco mucho. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales, si me quieren seguir por alguna de ellas, por ahí abajito las van a tener, también van a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento, si quieren pasarse por ahí darle like, comentar, compartir, suscribirse, son mega ultra bienvenidos, invitadísimos a pasarse por ahí, que más, suscribirse al canal, darle a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos, por supuesto, son super mega ultra bienvenidos, invitadísimos. Por acá, o por acá, van a tener una lista de reproducción de lo que es Dana Paola en el canal, tenemos muchísimas canciones, videos en vivo, audios, videos oficiales, de todo, así que si quieren pasarse por ahí, invitadísimos. ¿Qué más? Eso, por el momento, y bueno, vamos a ver qué onda con esta presentación de Dana, la querida y bella Dana Paola, en lo que es los Latin Grammys 2021, la verdad que no encontré uno mejor, no encontré un video oficial mejor, creo que anoche cuando vi que algunos postearon, me metí y ya estaban bloqueados, así que es lo mejor que pude encontrar, chicos, así que nada, sé para entender esto, no sé si será la mejor calidad y nada, eso. Vamos a ver qué onda, qué nos trae, bueno, la canción que nos trae ya lo dice en el título, Calla Tú, se llama la canción, que ya la tenemos en el canal reaccionadísima, así que vamos a la play. Uf, Carlito Rivera. Ay, papucho. Mujeres que están marcando la pauta, en particular, les cuento que me da muchísimo orgullo presentarles ahora a una mexicana, a una artista, por quien siento además una profunda admiración, porque empezó desde muy chiquita, y en sus 20 años de carrera ha tenido un crecimiento impresionante. Hoy se estrena en el escenario de Latin Grammy, así que... A romperla a Dana. Sabemos que la rompe en las presentaciones en vivo, ya la hemos visto, que la explota completamente, siempre canta en vivo, y... Para esos hater, ta 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 en la colita. Dijimosle la bienvenida a la nominada, Dana Paola. Vamos. Valupe. 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 Si no, 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 no. Valupe. De la una historia en su cabeza, que la levanto en su bebé, desde el espejo susurrando que no quiero más. De su víncula, sentí disfrutaré mi soledad. Perra presencial, hija de puta. Perra presencial, la verdad que tengo que ver mejor ese outfit, no me está gustando mucho el outfit a mí personalmente, voy a decirlo antes que me maten porque siempre acá, digo mi expresaria a veces se recalentan, por el tema del movimiento no sé cómo va a estar, me estoy adelantando como les dije, me estoy adelantando porque para bailar, como ella es muy flaquita, requiere como, baila muy bien pero requiere mucho agrandar más. El movimiento cuando es súper ajustado y no tiene como una falda o algo para que muestre como vieron el vuelo de la falda cuando por ejemplo menea o hace algo así, quizá me estoy equivocando, vamos a ver más adelante y les voy a decir si estuve correcto o no estuve correcto pero bueno, este, eso, por eso les digo que no me gusta mucho el vestuario que tiene. Música Incómoda, encima vieron como se acómoda ahí. Ey, metió un poco más ahí, un poquito más de rock, eso, eso está muy cool, está muy cool, la verdad me gusta mucho y el pelo como está, está así, ese pelo corto de que ya lo vimos con Mau y Ricky es algo que le queda perrísima, es algo que le queda muy espectacular, me encanta como le queda ese pelito cortito así. Música 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 Oh la verga, ey 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 ey, estoy mostrando, a las perritas que le dicen que no canta, que esto, que lo otro, acá tiene, acá tiene, díganle algo por favor, díganle algo, rompiéndola, rompiéndola. ¡Rompiéndola! Chicos, para romperla hovah y todo el mundo ¡ apología! Надо va a cauirse ¡Gracias, papá! Ay no, se le va a volar el micrófono A la verga, boludo Buena, 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 buena Buena, 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 buena para mí, de lo que llevo reaccionando las performances de lo que es los Latin Grammys me quedo con la de Dana como mejores que he visto en esta noche Dana Cristina Aguilera y con Gloria Trevi y Mon, esas son mis 3 performances top de lo que vamos reaccionando hasta el momento personalmente, me gustaron el show que brindaron energía, fuerza todo, todo lo que tiene que tener un buen show nos lo brindaron una nueva versión acá, me refiero al sonido que nos trajo en esta canción un poco más rockera y una fusión muy buena Dana Paola nos trajo acá con Calla tú pensé que nos iba a traer la versión original no, nos cayó para que nos cierren la boquita me gustó muchísimo y el tema del outfit no noté tanto como las cámaras estaban tan lejanas y el juego de cámaras fue muy bueno estaba súper bien la verdad que si hubiese puesto una falda o algo como para mostrar un poco más el movimiento y demás no le iba a afectar tanto sentí un poquito incómoda porque varias veces se acomodaba como para que no se le salga nada de ningún lado pero nada si hubiese tenido falda o no hubiese tenido falda hubiese cambiado el outfit no iba a cambiar creo que hizo una gran performance y el outfit pasó a segundo plano porque me olvidé de que les iba a decir literalmente me olvidé que iba a chequear eso lo del outfit lo único que vi que en varias ocasiones se acomodó un chiquitín pero eso nada más me encantó la presentación me encantó la presentación mostró que está hecha de buen material puntuación 9.75 para esta presentación comentenme ustedes que número le ponen del 1 al 10 a esta performance me encantó la versión que nos trajo me encantó ella en escena garra, fuerza todo lo que tiene que tener como les dije una buena artista acá nos lo trajo besos, abrazos nos vemos en la siguiente